Estimados amigos, bienvenidos todos a este nuevo podcast sobre vida fuera del planeta tierra parte 3 o vida extraterrestre. En esta tercera parte volvemos a compartir la propuesta que tenemos que es que si existe vida inteligente en el universo además del hombre, es decir el creador. También existe la probabilidad de que vida biológica haya sido creada en otras partes del universo pero vida no está limitada apenas a lo físico, a lo biológico. En este podcast queremos abordar el nivel 2 del tema vida fuera del planeta tierra que se refiere a la relación que hay entre ufología y biblia, es decir veremos el estudio de los fenómenos asociados a los ovnis y su relación o su posible relación con la fe cristiana, es decir qué son en realidad los seres extraterrestres a la luz de la biblia. Veremos que entonces en el ámbito de la teología se relaciona con lo que es la angeología y la exorcística. Al menos esa es nuestra propuesta. Ufología y biblia es un asunto delicado, espinoso, pero queremos hacernos la pregunta ¿qué son en realidad los seres extraterrestres a la luz de la biblia? ¿Qué evidencia hay? Un pasaje importante para nuestro estudio es del libro del Génesis, Génesis capítulo 6 versículo 1 al 4. En este primer libro de la biblia, en Génesis 6, estamos en el tiempo de Noé y el diluvio previo al diluvio y en este pasaje se nos relata una historia muy interesante. Habla sobre la existencia de ángeles caídos que se les llama en este pasaje los hijos de Dios. Veamos entonces Génesis 6 versículo 1 hasta el 4 que nos relata lo siguiente y que veremos tiene relación con el tema del fenómeno ovni. Dice así Aconteció que cuando aconteció que cuando los cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más serán sus días ciento veinte años había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre ¿Por qué tomamos este texto bíblico como una referencia a seres extraterrestres? Bueno tenemos un comentario que da luz a nuestro texto de Génesis 6 que es de Justino Mártir de alrededor del año 155 después de Cristo uno de los testimonios cristianos más antiguos de este pasaje y en su segunda apología en el capítulo 5 Justino Mártir explica el pasaje bíblico de la siguiente manera Dios cuando hizo el mundo entero sometió las cosas terrenales al hombre dispuso los elementos celestiales para el aumento de los frutos y la rotación de las estaciones y estableció esta ley divina porque evidentemente también hizo estas cosas para el hombre y puso al cuidado de los hombres y de todas las cosas debajo del cielo a los ángeles que él designó sobre ellos pero una parte de los ángeles transgredieron este nombramiento y fueron cautivados por el amor a las mujeres y engendraron hijos que son los que se llaman demonios y además después sometieron a la raza humana a sí mismos en parte mediante libros mágicos y en parte con los miedos y los castigos que ocasionaban y en parte enseñándoles a ofrecer sacrificios incienso 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 queridos hermanos en este pasaje Justino Mártir está defendiendo la fe cristiana y está explicando a los paganos en su apología de que lo que ellos adoraban era doctrina de demonios o originado en estos ángeles caídos en libros de magia ofrecer sacrificios en la historia en los miedos y habla de la posibilidad de que estos seres de otra dimensión engendraron hijos o hijas con mujeres de la tierra hoy día encontramos una variedad de dioses e incluso series de televisión que hablan de esto del contacto con personajes de otras dimensiones Religiones de todo el mundo, budista, viracocha, dios Zeus, el dios del sol, de los aztecas, etc. Hablan de los dioses o por el otro lado de hijos de los dioses Y es algo bastante actual también en varias películas y series de televisión Casi que como correspondiendo Justino Mardir con lo que dice en 1 Corintios 10.20 El apóstol San Pablo que dice que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios También continúa diciendo Justino Mardir en esta segunda apología Lo siguiente Fueron esclavizados por pasiones lujuriosas Y entre los hombres, estos ángeles caídos, ¿sí? Sembraron asesinatos, guerras, adulterios, hechos exagerados y toda maldad Los poetas y los mitólogos griegos y romanos Sin saber que eran los ángeles y los demonios Los que hacían estas cosas con los hombres y mujeres Con ciudades y naciones Que ellos relataban Las atribuyeron al mismo Dios Y a los que fueron contados como su propia descendencia A Neptuno y Plutón Y también a los hijos de estos Porque cualquiera que sea el nombre Que cada uno de los ángeles se haya dado a sí mismo y a sus hijos Por ese nombre los llamaron Esto abre luz a entender un poco la historia de la humanidad Cómo la simiente del mal ¿Sí? Desde allá de Génesis 3.15 Persiguió a la simiente de la mujer Cristo Tratando por así decirlo De corromper la genética humana Y esclavizar a la humanidad También en la idolatría Y es una de las razones también Por las cuales también Dios envió el diluvio Escuchemos el comentario de Génesis 6.1-4 De otro padre de la iglesia Irineo de León Vivió alrededor del año 130 al 202 d.C. Esto es importante porque son los testimonios cristianos más antiguos Sobre la interpretación de este pasaje tan difícil también de la Biblia En su libro Contra las herejías Libro 4 Irineo de León relata lo siguiente Dios envió justamente el diluvio En tiempo de Noé Para acabar con la raza malvada De aquellos seres humanos de esa época Los cuales ya no podían dar frutos para Dios Sino que se habían unido con los ángeles pecadores Y lo hizo para acabar con sus pecados Y al mismo tiempo salvar al modelo primitivo Es decir, el plasma de Adán Podemos tener muchas interpretaciones de estos pasajes De los padres de la iglesia Pero nos quedamos con lo que dice aquí Irineo Que se habían unido con los ángeles pecadores Dando a entender también junto con Justino Mártir Que estos hijos de Dios corresponden a ángeles caídos A estos seres espirituales que de alguna manera tuvieron relaciones e hijos con mujeres ¿Qué otro pasaje podemos tener en la escritura que nos ilustre la pregunta ¿Qué son en realidad los seres extraterrestres según la Biblia? Bueno, tenemos otro pasaje interesantísimo Para conocer un poco la naturaleza de los ángeles Que es Génesis 19 Génesis 19, 1 al 3 En este segundo pasaje nos encontramos Ya en el tiempo de Abraham 2000 antes de Cristo Más precisamente la historia de Lot Sobrino de Abraham Que vivía en la ciudad de Sodoma y Gomorra Y Dios envía a dos ángeles para rescatar a Lot De la condenación Del castigo que iba a recibir la ciudad Gracias a la intercesión de Abraham Dice así Génesis 19, 1 al 3 Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma A la caída de la tarde Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma Y viéndolos Lot Se levantó a recibirlos Y se inclinó hacia el suelo Y dijo Ahora, mis señores Os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo Y os hospedéis Y lavaréis vuestros pies Y por la mañana os levantaréis Y seguiréis vuestro camino Y ellos respondieron No, que en la calle nos quedaremos esta noche Más él porfió con ellos mucho Y fueron con él Y entraron en su casa Y les hizo banquete Y coció panes sin levadura Y comieron Este es el texto Un texto impresionante realmente Y tenemos un gran dogmático De la ortodoxia luterana Llamado Juan Gerhard Que vivió entre 1582 y 1637 Y en el volumen 2 De su obra magna Losi Teologici En el capítulo 4 Sección 3 Fárrafo 22 Comenta Sobre la naturaleza de los ángeles Los ángeles Cuando ocasionalmente Asumían cuerpos Esto sucedía Por acomodación Katoikonomian En griego Porque Por su propia naturaleza Los espíritus No dependen de los cuerpos Por lo tanto No estaban dando forma A ese cuerpo asumido Sino permaneciendo En la forma De ese cuerpo Un poco más adelante Comenta Tertuliano Escribe En la obra De carne Christi Página 26 Lo siguiente Es evidente Que los ángeles No vestían Sus propios cuerpos Ya que son De naturaleza Y sustancia Espiritual Pueden transformarse Por un tiempo En carne humana Para que las personas Puedan verlos E interactuar Con ellos Esta es una cita Interesante Queridos amigos Porque nos permite Entender que los ángeles Pueden asumir La forma Humana Cuando quieren Ser vistos Por los humanos Bajo el permiso De Dios Estamos hablando aquí De los ángeles Buenos Pero también Se podría aplicar Para los ángeles Malos En su naturaleza Asumir Un aspecto O una apariencia Humana ¿Por qué no? Humanoide Quizás O de otro tipo Reptiliano Y esto nos abre Un panorama Interesante De que El fenómeno Extraterrestre Tiene relación Entonces Con lo que sería La angeología Y especialmente Con la demonología Otro pasaje Muy interesante Es Sobre el origen Del primer ángel Caído El primero Que se reveló Contra Dios Satanás O Lucifer En Ezequiel 28 Y lo mencionamos Porque es un pasaje Que por lo general No conocemos Se nos comenta En el libro De este profeta mayor En Ezequiel 28 El origen del mal Ezequiel 28 Versículo 13 Al 17 Y después lo comentamos Dice así Se enalteció Tu corazón A causa Perdón El versículo 13 Si ya estaba En el 17 Versículo 13 De Ezequiel 28 En Edén En el huerto De Dios Estuviste De toda piedra Preciosa Era tu vestidura De cornerina Topacio Jaspe Crisólito Perilo Yónice De zafiro Carbuncle Esmeralda Y oro Los primores De tus tamboriles Y flautas Estuvieron preparados Para ti En el día De tu creación Tú Querubín grande Protector Yo te puse En el santo monte De Dios Allí estuviste En medio De las piedras De fuego Te paseabas Perfecto Eras En todos Tus caminos Desde el día Que fuiste creado Hasta Que se halló En ti Maldad A causa De la multitud De tus contrataciones Fuiste lleno De iniquidad Y pecaste Por lo que Yo te eché Del monte De Dios Y te arrojé De entre las piedras Del fuego Oh querubín Protector Se enalteció Tu corazón A causa De tu hermosura Corrompiste Tu sabiduría A causa De tu esplendor Yo te arrojaré Por tierra Delante De los reyes Te pondré Para que miren En ti Aquí tenemos Un relato De la caída De este ángel Bueno Este querubín Grande Protector Un ángel Muy importante En la corte Celestial Que bueno Se rebeló Contra Dios Fue desterrado Del cielo Dice Yo te arrojé Por tierra Y dice Delante de los reyes Te pondré Para que miren En ti Acá tenemos Una clave También para entender El origen De donde viene Esto del fenómeno Estraterrestre Viene de Lucifer Mismo Como enemigo Declarado De Dios Hay algunas Características Sobre la naturaleza De este grande Querubín Mencionadas Por Ezequiel Pero también Siguiendo la dogmática De Gerhard Encontramos En el párrafo 43 De su Glossi Teologici Volumen 2 Lo que sería Un ángel O sea Sobre qué es un ángel En su naturaleza En general Y lo describe así Un ángel Es un ser vivo Racional Inmaterial Dado a cantar Himnos Inmortal Un ángel Es un ser Intelectual En perpetuo Movimiento Libre Sin cuerpo Que sirve a Dios Habiendo recibido La inmortalidad No por naturaleza Sino como un don Solo el creador Conoce La naturaleza exacta Y la forma De su ser Los ángeles Son una Segunda luz Una emanación De la primera luz Primeros Y puros Observadores Y testigos De la gloria En las alturas Un ángel Es una imagen De Dios La manifestación De una luz Oculta Un reflejo Puro Muy brillante Inmaculado Incontaminado Sin mancha Que recibe Si es correcto Hablar así Toda la belleza De la forma De Dios Y que declara Pura en sí misma En la medida De lo posible La bondad De Dios De ahí queridos hermanos De ahí queridos hermanos Que Ezequiel menciona Con tanto Lujo de detalles La forma Hermosa De O el aspecto Hermoso De este querubín Grande Protector Que se reveló Luego contra Dios El lucifer Es como si imagináramos A un querubín Como si fuera un niño Con cachetes rosados Hermoso A convertirse a Chucky El muñeco maldito Una cosa así Si analizamos un poco La historia De las culturas Del mundo Rastreando algún Rastro de Evidencia Arqueológica Sobre ángeles Caídos Sobre estos Como algunos le llaman Los antiguos Astronautas Encontramos Variedad De Imágenes En la cultura maya En Japón En China Sobre En teoría Lo que serían Estos Supuestos Visitantes De las estrellas Pero que en realidad Son Siempre se presentaron Como seres de luz Ocultando su Verdadera identidad Maligna Maléfica También en las culturas De Mesopotamia De Asiria Incluso Hay algunos Pictogramas O dibujos Que parece como que Aparecen al lado Con alas Propios de ángeles Y también Aparecen como si fueran Cierto tipo de naves 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 en las cuales viajaban O transportaban a humanos También Imágenes en otras culturas Como en Australia ¿Sí? En la mitología De los aborígenes australianos Encontramos También pinturas De estos espíritus De la lluvia Y de las nubes ¿No? Los llamados Wondhina O Wondhina Interesante también Para ver que En todas las culturas Encontramos como rastros De estos Ángeles caídos Que se presentan Como seres De luz De otras dimensiones Ni que hablar El auge En estos tiempos ¿No? De la serie de televisión Alienígenas ancestrales ¿No? Del canal History Y otros más En donde siempre Una y otra vez Se promociona Se incentiva Se habla De este Fenómeno Extraterrestre Entonces De lo visto Hasta acá ¿Qué podría decirse? ¿Qué son los seres Extraterrestres A la luz De la Biblia? Bueno Nuestro humilde Entender Desde la teología Y tómenlo Entre pinzas Porque es un tema Delicado Y nuevo El abordaje También Pensamos Que no No se trata Tanto de Criaturas De naturaleza Biológica En este caso Sino de Naturaleza Angelical Por eso Proponemos Que estos Seres Extraterrestres Se trata De ángeles Ángeles caídos Que se presentan Como visitantes De otras estrellas Adquieren Esa forma En segundo lugar Pensamos Que entonces Son seres Extraterrestres Si Pero en el sentido De seres De otra dimensión O Interdimensionales ¿Por qué? Por tratarse De criaturas De naturaleza Espiritual Aunque con una Supuesta Capacidad De materializarse O adquirir Forma Humana O una Apariencia Semejante A la humana De ahí Los textos Bíblicos Que hemos Buscado Y su Interpretación Cristiana Más Antigua Y también Su interpretación Desde la Dogmática En tercer lugar También Opinamos Que Sin embargo La Biblia Deja en claro Que no son Ángeles Buenos Sino Ángeles Malos Es decir Con una Naturaleza Corrompida Por Satanás Y conducidos Por él El Corubín Grande Protector Caído Por esa Razón El fenómeno OVNI El fenómeno Extraterrestre A la luz De la Biblia Tiene que ver Con La Demonología El estudio O el tratamiento De los demonios En cuarto lugar Creemos que Desde siempre A partir de lo que Hemos visto En las culturas Antiguas Desde siempre Se manifestaron A los seres Humanos Para Dominarlos Para intentar Dominarlos Y llevarlos Hacia el paganismo Obviamente Y en último lugar En relación A Cristo A su obra Redentora Esta realidad Espiritual Revelada En la palabra De Dios Es decir De la existencia De los ángeles Caídos Por su Rebelión Contra Dios Y los hombres Es O sería Una de las razones De la venida De Dios En carne Es decir Tendría relación Con la Cristología Nosotros Vemos en los evangelios Muchos relatos Donde Jesús Cura personas Hace exorcismos Es decir Expulsa Demonios Y entre Todos ellos En Lucas 4 Versículo 33 Al 35 Aparece lo siguiente Escuchemos Dice así El evangelio Estaba Estaba en la sinagoga Un hombre Que tenía Un espíritu De demonio Inmundo El cual Exclamó A gran voz Diciendo Déjanos ¿Qué tienes Con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido Para destruirnos? Yo te conozco ¿Quién eres? El santo De Dios Y Jesús Le reprendió Diciendo Cállate Y sal De él Entonces El demonio Derribándole En medio De ellos Salió De él Y no le hizo Ningún Daño Este pasaje Es revelador En cuanto a la obra De nuestro Señor Jesucristo En la carne Dios encarnado Que vino Para liberarnos De la potestad De las tinieblas Y llevarnos A su reino De gracia Liberarnos También de estos Seres Malignos Justino Mártir Justamente En esta misma Segunda Apología Pero en el capítulo 6 Dice lo siguiente Sobre la obra De Cristo Jesús Se hizo hombre Como dijimos Antes Habiendo sido Concebido Según la voluntad De Dios Padre Por causa De los creyentes Y para la destrucción De los demonios Y ahora Ustedes Pueden Conocer Esto Con sus propios Ojos Eso está diciendo Justino Mártir A los gentiles A los paganos Pues innumerables Endemoniados En todo el mundo Y en su propia Ciudad Muchos De nuestros Cristianos Exorcizados En el nombre De Jesucristo Que fue crucificado Bajo Poncio Pilato Se han sanado Y curado Quedando Indefensos Y expulsados Los demonios Poseedores De la tierra Personas Que no pudieron Ser curadas Por los Otros Exorcistas Paganos Y aquellos Que usaban Encantamientos Y Drogas Que impresionante Justino Mártir En su relato Como los demonios Eran poseedores De la tierra Dice Y sin embargo En el nombre De Jesús Hubo personas Que Fueron liberados Del maligno O de los demonios Porque justamente Cristo vino Como dice Justino Para destrucción De los demonios Y por causa De los creyentes Miren que lindo Primera Juan Nos relata esto mismo También El apóstol En su primera carta En el capítulo 3 Versículo 8 Que el diablo Peca desde el principio Para esto Apareció El hijo De Dios Para deshacer Las obras Del diablo En el Señor Jesús Tenemos perdón Tenemos vida Salvación Y si tenemos vida Y salvación Tenemos también Liberación De todo mal Es importante Recordar esto Cuando hablamos Del fenómeno Extraterrestre Para no Tener miedo De estos seres En caso Que llegaran A aparecerse El día de mañana En medio nuestro Sino que Con una fe firme En el Señor Es suficiente Justamente En Cristo Estamos bautizados Y estamos Liberados Del poder Del maligno Somos de Dios Somos del Señor Jesús Para eso Nos salvó En la cruz Para que seamos De Él A un gran precio Nos compró Al precio De su sangre Santa e inocente Para alabarnos De todos Nuestros pecados Entonces En Cristo Estamos protegidos De todo mal Y peligro Les cuento Como para terminar Que a veces Nosotros mismos Aún como cristianos Sabiendo todas Estas realidades A veces sentimos Un poquito De miedo O frente A lo desconocido A lo que es Oculto Y también El Espíritu Santo Nos orienta A no meternos En estos temas Por eso Como veremos Más adelante En un próximo estudio Aprenderemos La conexión Que hay entre El fenómeno OVNI Y el ataque A la iglesia Y el ataque También A lo que sería La familia Pero lo dejamos Para la próxima Queridos hermanos Que la gracia Del Señor Jesús El amor de Dios Y la comunión Del Espíritu Santo Sea con ustedes Siempre Amén Esperemos Que sea de gran provecho Esperamos también Sus comentarios Y como Recordamos siempre Nos vemos En el próximo video Un abrazo